Hola, en este video te voy a mostrar cómo utilizar la búsqueda y reemplazo en InDesign pero de forma automatizada. Probablemente estés de acuerdo conmigo en que una de las tareas más aburridas en InDesign es corregir los errores ortográficos o arreglar los errores de digitación con los que generalmente llegan los documentos que importamos desde Word o desde Excel. Como puedes observar en este documento, tenemos varios errores acá. Falta de espacios entre las palabras. Probablemente el cliente nos solicite que las cifras de millones vayan con el carácter de millón en lugar del punto. Otros errores que suelen pasar desde hojas de cálculo como Excel es que a veces no se incluyen los puntos en los miles. Y caso concreto, en este documento, que es un documento real, vemos que aquí tenemos algunas divisiones. Esas divisiones indican que aquí hay una partición, o sea que yo debo acá introducir o reemplazar cada una de estas divisiones verticales, estas líneas verticales, que de hecho, fíjense, es difícil detectarlas. Reemplazarlas por un Enter. Y, pues, muchos más errores. Veamos, dos puntos, debería haber aquí un espacio antes de la cifra, o después de los dos puntos, pues debería haber un espacio antes del texto. Todo este tipo de tareas, que si lo hacemos manualmente, pues la verdad, nunca, nunca vamos a terminar. Bien, aquí me he devuelto nuevamente al documento original. Y, pues, la alternativa acá es utilizar el comando de búsqueda y reemplazo. Vamos al menú edición y voy a activar buscar cambiar. El campo, básicamente, en buscar cambiar tenemos búsquedas de texto, búsquedas grep, y tengo la opción de cualquier búsqueda que yo haga guardarla acá en este campo. Voy a hacer una búsqueda muy, muy sencilla. Voy a hacer aquí una búsqueda muy sencilla de uno de los casos que tenemos acá, que es que busque dos puntos seguidos de un dígito, y pues lo reemplace por dos puntos seguidos de un espacio seguido del mismo dígito. En ese caso, la búsqueda quedaría de esta manera. En el campo buscar, activo dos puntos, luego los dos puntos iría a cualquier dígito. Entonces, vamos al arroba y activamos comodines. Vamos a ver para que se alcance a ver acá. Comodines y le digo cualquier dígito. Mi búsqueda quedaría de esta manera. Vamos a ver cómo queda. Ok. Ahora, ¿eso por qué lo quiero reemplazar? En el campo de reemplazar, voy a decirle que reemplace exactamente por los mismos dos puntos, seguido de un espacio, pero necesito referenciar este dígito, cualquiera que sea, referenciarlo aquí abajo. Para eso, utilizo esta expresión que es encerrar entre paréntesis lo que deseo referenciar aquí abajo. Entonces, ¿qué haría? Dos puntos seguido de un espacio, no lo estoy viendo ahí, pero ahí está. Y en el arroba, donde dice encontrado, nuevamente lo paso acá para que se note, en encontrado le digo encontrado uno, o uno encontrado. El código sería este. Este signo pesos uno hace referencia a este dígito, cualquiera que sea, en la parte de abajo. O sea, si le digo que busque, veamos lo que va a suceder, le digo cambiar, y efectivamente está haciendo toda la tarea muy, muy, muy bien. Ahora, lo que sucede es que esta búsqueda, si yo la utilizo con frecuencia, pues yo la puedo guardar. ¿Dónde se guarda? Aquí arriba, en consulta. Doy clic sobre el botón de guardar consulta, y esa consulta yo la puedo guardar con un nombre específico. Ejemplo, puedo decirle que busque, que esa consulta se va a llamar dos puntos sin espacio. Ahora, si, supongamos, yo no tengo nada acá. Si deseo ejecutar esa consulta nuevamente en mi documento, no tengo que recordar todo el código, simplemente voy aquí a consulta, y en la parte inferior, o en el listado de consultas, debe aparecer la consulta que acabo de guardar, que se llama dos puntos sin espacio. Y él recuerda todas las búsquedas que yo hice. Obviamente, acá en las consultas, estas consultas, yo debo empezar a guardarlas. Observen que yo aquí tengo, a ver si puedo desplegar un poco hacia abajo todas las búsquedas que yo tengo, que son búsquedas grep previamente establecidas. ¿Cómo se crean estas consultas, o cómo se manejan las consultas grep? Escribí un libro que habla sobre grep en InDesign, donde explico paso a paso cómo se manejan, cómo se crean las búsquedas grep en InDesign, de una manera muy muy sencilla, y lo mejor es que al final incluí recetas, algunas recetas de algunas búsquedas, donde por ejemplo, muestro cómo intercambiar nombres, simplemente con búsquedas y comandos grep. Ahora bien, el asunto es, en este documento yo tengo que hacer demasiadas consultas, lo que me obligaría a ir todas las veces a buscar cambiar, encontrar la búsqueda, la búsqueda previamente guardada, ejecutarla y decirle que cambie, que cambie, que cambie. O sea, son muchísimo tiempo que puedo estar consumiendo ahí. Tenemos entonces una alternativa que es la siguiente. Esta empresa, Automatication, ha desarrollado un plugin que se llama Multifine Change. Es un plugin para InDesign e InCopy. Un plugin que, pues la verdad, su costo es muy muy bajo, a lo que podemos aprovechar de él. Tenemos la opción de descargar una versión de prueba. La versión de prueba simplemente es totalmente funcional, solo que me va a permitir ejecutar dos búsquedas por pares, o sea, de a dos búsquedas. Una vez adquirido el plugin o descargado, aquí están las instrucciones para descargarlo, para trabajar con él, que es lo que voy a mostrar enseguida. Y miremos cómo funciona Multifine Change. Simplemente, una vez instalado el plugin, me va a aparecer aquí en el menú ventana, Multifine Change. Una vez abierto el Multifine Change, tengo esta interfase, donde lo único que tengo que hacer es crear un set de acciones, perdón, un set de búsquedas y luego correr todo ese set de búsquedas. Voy a hacerlo con un ejemplo muy cortico acá. Por ejemplo, voy a crear un nuevo set. Perdón, acá lo hacemos con, sin ninguna carpeta abierta. Un nuevo set, voy a llamarlo Prueba. Ok. Y al lado derecho del panel aparecen las búsquedas de texto que están guardadas dentro del programa, las búsquedas grep que he guardado dentro de mis comandos de búsqueda y reemplazo, una búsqueda de glifos o una búsqueda de objetos. En este caso, me interesan las búsquedas grep y simplemente a esta carpeta empiezo a arrastrar los comandos guardados que le aplique millón a la cifra, millones a los estilos de párrafo de ahorro, referencias, que separe, por ejemplo, el televisor de las medidas. Bueno, puedo añadir la cantidad de búsquedas que yo desee y luego con simplemente seleccionar la carpeta y decirle cambiar todos, tengo todo mi documento ya con los ajustes que necesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!